Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa Jali hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad y el instituto A la hora de cenar nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro p*** presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el paso y a brindar por el aguante Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el paso y a brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montmugabe Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración Para construir una pared Aguantamos los ladrillos El que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el mareo Buenos días señoras y señores Aguantamos tantas cosas como dice Calle 13 Aguantamos el mareo, aguantamos a Monsanto Aguantamos a la madre que les parió a otros Y no a la nuestra que para eso hemos venido a la tierra Para aguantar a nuestras madres no a la de otros Y digo no a lo de otros sino a lo que parió esa bendita madre Que bueno, este programa se llama Otra Mirada Y tiene el simple propósito de resistir Estar en la red Desde el pasado fin de semana Estrenamos en las pirámides de Wimar En el Congreso de Literatura Allí con una buena madrina Con Teresa Viejo Este nuevo episodio de programas online De Otra Mirada Otra Mirada como saben ustedes Que la vienen siguiendo desde hace muchos dos temporadas Se emitía a través de las ondas arsianas Ahora nos emitimos a través del camino digital Que es el online Yo estoy con un montón de amigos y estoy encantado Hombre, el propósito, lo voy a decir El propósito de Otra Mirada siempre Es venir a lugares interesantes A contar cosas interesantes Y a mí nos parece muy interesante esto Desde la literatura hasta la naturaleza y el hombre ¿Qué sería del hombre sin la naturaleza? De la naturaleza sin el hombre seguro que le iría mucho mejor Pero de lo primero Pero aquí hay muchos hombres De verdad, en esta mesa hay muchos hombres Que se empeñan en que la naturaleza siga Por su camino natural El que se propuso, ¿no? Y por eso hay otra gente como Sergio Negrín Al que ustedes conocerán por la productora científica Producciones Por el Festival de Cine Gastronómico Ciudad de la Laguna Pero ahora también quiero que le conozcan En esta faceta de hombre del medio ambiente Aquí se está celebrando durante toda esta semana Pero hoy será el día de las exhibiciones Naturman, la segunda edición La primera se hizo en la Isla del Hierro Qué mejor sitio Pero bueno, ya sabemos que donde no hay dinero Difícilmente se pueden mantener determinados cárteles ¿Y por qué la laguna? Sergio Negrín, buenos días A ver, ¿por qué la laguna? Bueno, la laguna porque se interesó muchísimo Porque es la única ciudad de Canarias Patrimonio de la Humanidad Porque tiene un entorno natural privilegiado Donde se puede vivir Que lo comentaba antes con uno de los invitados Que tenemos hoy aquí Las cuatro estaciones casi en un mismo día Las cuatro estaciones del año casi en un mismo día Y porque, como decía El Ayuntamiento de la Laguna A través de su Consejería de Medio Ambiente Y porque el Cabildo de Tenerife También a través del Área de Medio Ambiente Decidieron apostar porque este festival Tuviera continuidad Y la actividad precisamente en la ciudad de la Laguna Bueno, yo he dicho bien Yo he estado viendo el programa Durante toda la semana Ha habido distintos actos, ¿no? Pero lo que es cine-cine es hoy Cine-cine lo tenemos desde el primer día Desde el día 12, desde el lunes Hemos tenido proyecciones cinematográficas Hoy continuamos con ellas ¿Qué he leído yo en la web de hoy? Pues hoy lo que tenemos es Aparte de las proyecciones que todavía quedan De la sección oficial de concurso O el del ciclo del Festival Internacional de Medio Ambiente de Barcelona El Figma Que justo está proyectando en este momento Tenemos la gala de clausura esta noche Pero también vamos a contar Con la presencia de Luis Miguel Domínguez Que va a dar una pequeña charla Previa a la gala de clausura Y tendremos todavía actividad hasta el día de mañana Luis Miguel Domínguez Que lleva aquí un tiempo ya No solo en la laguna Lo he visto en Buena Vista del Norte Efectivamente Además lo he visto bebiendo agua de niebla Que ha estado bien Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Pues mira, ha sido Acómodate el micrófono como tienes Ha sido por ciento Una experiencia maravillosa ¿No? Porque he bebido agua de niebla Claro que sí Allí en los silos Con mi amigo Juanjo Y con tanta gente bonita En un proyecto precioso Sostenible Poder atrapar a las nubes Y poder alimentar nuestro No solo el cuerpo El espíritu también ¿No? Se está embotellando Con esa lluvia horizontal Se está embotellando Y el gobierno de Canarias Por supuesto el gobierno de España Y Europa en su conjunto Debía apoyar a este tipo de iniciativas Se sacan litros Se sacan litros Fíjate En un día 35.000 litros Jope Una pasada Y es una lluvia horizontal Que está por ahí Esas nubes que están lamiendo Las montañas Y que en este caso Pues yo decía Era la delicatese del agua Era algo muy especial Hombre ¿Qué te voy a contar a ti? Sobre todo la vertiente norte de Canarias Es lo que es Por la lluvia horizontal ¿No? Qué pasada Qué bonito Estuve en zonas preciosas ¿No? Yo creo que Canarias Es muy especial La isla de Tenerife Yo creo que es Un sitio antiguo Y entiéndaseme bien Antiguo no en cuanto a A pasado de moda Sino todo lo contrario A primigenio Auténtico Y uno tiene esa sensación Marca el paisaje mucho Cada cosa que pasa aquí Y tanto visitantes Como personas Que habéis nacido aquí Y que vivís en esta isla Tenéis la sensación De estar bendecidos Por el paso del tiempo En forma de un paisaje Descomunal Pero me da pena ¿Por qué? Porque está herido Este paisaje Hombre Lo que está Lo que está en reserva No Que es mucha la reserva Pero Aquí en la laguna Tú no es la primera vez Que vienes No es la primera vez Y has venido muchas veces Con cámaras de televisión A hacer documentales Recuerdo ya que estamos En la radio Un viaje con Iñaki Gabilondo Cuando yo trabajaba En el programa Hoy por hoy De la cadena SER Hará fácilmente 20 años De esto Y yo recuerdo De ver la orotada Y ver las casas Sin acabar Yo recuerdo Aquellos bloques De hormigón Desnudos Sí Y no se acababan las casas Y recuerdo que el alcalde Del puerto de la Cruz En una comida que tuvimos Con Iñaki Él me preguntó Luis Miguel ¿Cómo ves esto? Yo le dije Digo Mire yo Hay algo que no entiendo No entiendo cómo Tenerife Que es una isla Que está poniéndose Permanentemente Guapa Para un turismo Deja que se acometa Arquitectónicamente Este atropello Que es que la gente No acabe las casas Me dijo el alcalde Mire usted Es que No acaba la gente Las casas De pintar la fachada Porque en cuanto lo hacen Les cobramos un impuesto Y yo me quedé Realmente impactado Le dije al alcalde Deje de cobrarles el impuesto Al contrario Págueles la pintura Inmediatamente Que esto se ponga bonito He de decir Que es verdad Que creo Que la isla Ahora está En algún sentido Más bonita Sergio se acuerda Porque está aquí Después hubo una campaña El cabildo del enfoscado ¿Te acuerdas? Que había una consejera de turismo De enfosque en las casas Y enfoscarlas Y enfoscarlas Y pintarlas Y puedo decir que fue a través Y a partir de esa conversación Que curiosamente Me llamaba la atención Pero no habían caído en ello Es que mire Como cobramos un impuesto La gente deja todo a medias Y un paisaje a medias Es un paisaje herido Sí Bueno Has venido muchas veces Como dije antes A grabar A hacer Bueno no solamente con la radio Sino a plasmarlo en televisión Habías estado por esa parte De la isla baja Sí supongo Fíjate había estado Muy de paso A mí personalmente Me parece encantador Maravilloso Me parece un sitio mágico Concretamente en los silos Es un pueblo que mantiene Terrible que es que el español Por antonomasia Es el animal Que tropieza 58 veces En el mismo ladrillo Espero que esto no pase Y espero que Tenerife Y Canarias en su conjunto Demuestre al mundo Lo que vale Y lo que vale Es su paisaje y su naturaleza En Buenavista del Norte Se ha dado un caso muy interesante Al menos desde el punto de vista De la lectura política Y es que un grupo de jóvenes Dieron el salto Y se presentaron Por un partido Que se llama Así se puede Un partido medioambientalista Principalmente Y ganaron las elecciones Y habrás conocido A un concejal de agricultura Allí Un tío estupendo Con unas rastas maravillosas ¿Sabes qué pasa? Que se cambia el paradigma O se cambia más que nada El paradigma La tontería De que un chico joven No puede Y además Un chico joven con rastas La gente puede El desarrollo rural Es fantástico Lo que se está haciendo allí Lo que están haciendo Con la cuestión verde El desarrollo rural Depende de eso De una población rural ¿Pero sabes por qué? Porque se lo creen Sí Es una cuestión Se lo creen Y porque Cuando alguien apuesta Con veintitantos años Por echar raíces en un sitio Por no moverse de allí Por pasar día tras día Con ilusión A hacer su trabajo Y a sacar adelante Su negocio O lo que sea Ese es un hecho respetable Al máximo Debe todo el mundo Rendir pleitesía A gente joven Que decide ocupar territorios Que ya ni la gente mayor quiere Y a mí Me emociona Y viajo por toda España Viendo esto Propuestas alternativas Y lo más importante Congresos Y encuentros Esto hace que te den un latigazo En la espalda Y digas Coño Claro Aquí tengo que hacer algo No, al final La madre siempre está Con los brazos abiertos Al final siempre está la tierra Al final siempre nos queda la tierra Y también alguna que otra traición Por parte de un ministro Llamado Soria Que ha decidido Que ha decidido por ejemplo Sustituir todo esto Que estamos aquí contando Por la quimera Una vez más Del petróleo Quiero aprovechar Ya te lo puedes imaginar Para decir que estoy Absolutamente en contra De poner en peligro Por la pirueta de cuatro El patrimonio de todos los canarios Estoy absolutamente en contra De esas prospecciones petrolíferas Y de ese plantamiento Trasnochado Porque lo primero que hay que decir Es que la defensa De nuestro patrimonio natural Hoy No es un capricho Está en la médula espinal De la única salida Por la que España Puede salir de la crisis Que es el respeto A la biodiversidad Y al hecho diferencial ¿Qué diferencia canarias De otros territorios? Su paisaje Su costa Su naturaleza Eso es lo que vienen buscando Millones de personas En cuanto tú te salgas de ahí Y quieras hacer Alguna pirueta peligrosa Estás yendo por un camino suicida Que va a comprometer el futuro No solamente de los de ahora Sino de los que van a venir Ya que les interesan Por cierto tanto Los no nacidos Pues yo creo que es el momento De preocuparse de ellos En el caso concreto Del petróleo Y de canarias Tú usas mucho Utilizas mucho Twitter Tienes más seguidores Porque te has Y cuando digo esto Cuidado Se coge con Entre comillas Radicalizado Me parece que no Te has radicalizado Me parece que no A mi me parece que es tu postura Lo que pasa que hay que ponerle Un nombre Un adjetivo Un adjetivo a este asunto No agradezco mucho la pregunta Porque mucha gente dice Joder Luis Miguel de la tele Aquel tipo que sale en la tele Tan amable Y tal Políticamente correcto Jolín que cosas dice Y tal Luis Miguel Domínguez Siempre ha sido así A nadie puede olvidarse De que posiblemente Currículum no tengo Pero tengo biografía Nací en un barrio obrero Que se llama Vallecas El bronze madrileño Por tanto Lecciones de Determinadas cosas Acepto de pocas personas Mi compromiso con la vida Y el tomarme la vida en serio Ha sido siempre el mismo Lo que no quiere decir Que uno no desarrolle Su trabajo en televisión Y en radio Con amabilidad Con criterio Y en forma Y fondo Siempre he sido el mismo No creo que me haya radicalizado Y por el contrario Te diré Tengo muchos seguidores Y espero cada vez tener más Porque siento que la sociedad Quiere Quiere Sencillamente Pellizcos Oiga pellizqueme Vamos a compartir Este tiempo emocionante Y en eso estoy Sin ánimos de ofender a nadie Y el lobo El lobo Te he visto en una lucha Sí Que comparto además Pues estoy ahí Sí Vamos a ver El lobo El lobo no es un animal El lobo es un símbolo Que ejemplariza un poco Todo esto que estoy diciendo Es el símbolo de un tiempo En el que lo poquito auténtico Que nos queda Inalterado Inalcanzable Sin tocar Salvaje Por ahí perdido De alguna manera Lo ejemplariza este animal Si ganamos la batalla De la defensa del lobo ibérico Que es una especie Aparentemente conflictiva Aunque los datos Nos dicen cosas muy diferentes Si ganamos esta batalla Vamos a ganar la guerra De la conservación De la naturaleza Yo me he metido en el tema del lobo No de ahora Llevo siempre en él Obviamente Pero sobre todo En un tiempo En el que creo que la historia En este país La vamos a escribir Poquito a poco Entre todos Y a favor de obra Que es el lobo Protegido por ley En este país Totalmente Un momento nada más Vale Un momento Bueno voy a decir Bueno voy a decir Que este programa de radio Lo estamos haciendo Desde las aquí Desde las afueras Donde está la cafetería Casi ¿no? Sí Al ladito Del espacio cultural Aguere Que estos eran unos cines Los cines Aguere Siguen siendo unos cines Y ahora se ha convertido En un espacio cultural De hecho Este eran los cines Donde venías a ver Lo que no echaban En otros cines O sea Las películas que contaban cosas ¿no? Esas con las que salías Rumiando al final Y cabreado Mosqueado O pensativo O sea Son las películas buenas ¿no? Las que te cuentan cosas O las que te hacen pensar Bueno pues estamos aquí Que se ha convertido Finalmente esto En un punto de referencia A la laguna Donde se hacen muchas cosas Y se está celebrando La segunda edición Del Naturman Que es el festival de cine En naturaleza y el hombre ¿Recuerdas Luisme? Que hubo en el puerto de la cruz Y se lo cargó a la política Me acuerdo de aquellos años Por cierto No olvidaré Muy buen festival de cine Conocí a César Manrique En aquel tiempo Pasé una noche inolvidable con él Y luego a la semana siguiente Se mató No olvidaré aquella charla Que tuve Yo era un chaval joven Ya participaba De aquel festival Tendría veintitantos años Y un César Manrique Que me impresionó Por su naturalidad Un hombre de campo Pero a la vez sofisticado En las cosas Y no recuerdo O sea no olvido Aquel festival Que fue pionero en España Y que Joder fue precioso Yo no sé Por qué desapareció Por cuestiones políticas Por cuestiones políticas Por cuestiones puramente políticas ¿Qué pasó con su dirección? ¿Qué pasó con la gente Que nos traía? Se recuperó algo Se recuperó algo Se recuperó algo En un momento En el que volvieron Los socialistas A gobernar Era un empeño De la alcaldesa En ese entonces De Lola Padrón Pero volvió otra vez Después le presentaron Una moción de censura Y volvieron a encargárselo El gobierno actual Que está compuesto Por Coalición Canaria Y el Partido Popular Bueno lo quitaron Bueno estamos en este programa Que se llama Otra Mirada Haciéndolo aquí En el Festival de Cine En este sábado Por la mañana Pero bueno Ustedes si están escuchando Este podcast Pueden hacerlo Y disfrutar de él En cualquier momento Con lo cual Vamos a intentar hablar De cosas Que nos importa a todos Yo creo que Si no hay naturaleza No hay nada Está muy bien Que el billete sea verde Pero no sirve para nada Si al final No hay nada Por lo que vivir Y por lo que gozar Mira a tu lado Tienes A Claudio Claudio Lo voy a decir bien Cuidado Lauria Lauria Perdón Sabes que en esta tarjeta Perdona que te interrumpa Enrique ¿No? Falta mi segundo apellido Que es Cabrera Estoy volviendo a la tierra De mis orígenes A ver Vamos a ver Cabrera de por aquí Bueno Cabrera de Gran Canaria De Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Si no Gran Canaria Gran Canaria Mi abuelo era de allí Ah si Si Y te fuiste de chico O ni siquiera de chico No no Yo soy nacido en la república independiente De Rosario Ah Ahora que está de moda Lo de la independencia Y todo esto Si Que es Bueno Él es el El presidente de Figma Figma es el festival Más antiguo que no viejo Bueno Es el de mayor edad El veterano de temas relacionados con el medio ambiente Que existe Posiblemente en Europa En el mundo ¿Dónde? En el mundo Si Somos el abuelito Somos el abuelito de los Festivales de cine de medio ambiente Somos el más antiguo del mundo Si Llevamos 20 ediciones Que han sido 20 años O 20 ediciones con alguna interrupción No no Han sido 20 años consecutivos Ajá Y muy En la línea de lo que comentabas Ahora mismo Antes de De que Luis Mídejara Dejara hacer uso de la palabra Muchos políticos intentaron cargárselo Como es natural Pero Bueno Soy un cabezón Soy un testarudo Esta es una pregunta De Perogruyo Porque tú dices Que se la puede hacer un niño Ahora mismo mi hija puede decir Bueno, ¿por qué se cargan algo tan bonito? ¿Por qué se lo quieren cargar? Justamente Si habla de una cosa de la que hablamos todos Y es una cosa cotidiana ¿No? ¿Qué pasa? Bueno Hablamos de lo cotidiano Hablamos de lo normal Hablamos de lo De lo que hay que hablar ¿Se asustan más de uno? ¿Por qué? Bueno, como bien sabrás Estamos lamentablemente En unos tiempos Que Lamentablemente digo Lo normal a veces Es una excepción ¿No? Ah Y entonces Este tipo de festivales Como Naturman aquí Como el que estaba antes Que yo fui jurado En la última edición Colaboré con ellos El último ¿En el Hierro estuviste? Sí, sí Y No, no, no No Naturman El Ecológico Ah, perdón ¿El Festival de Cine Ecológico? Sí, sí Ah, ¿tú estuviste? Sí, sí El último que se hizo ¿Qué fue? ¿Hace unos años? Dos Bueno Sí, sí Dos o tres Sí, sí Bueno, que fue la intentona De recuperarlo y Figma apoyó El retorno Del Festival Ecológico Hacía ocho años Que había estado parado Nosotros hicimos Una muestra muy grande Dentro de este festival Para que Bueno, para que resurgiera ¿No? Sí Y en la misma línea Que colaboramos Aquí con Sergio Nuestro espíritu está En seguir Colaborando A que se abran más ventanas ¿No? Pero bueno Volviendo a la pregunta Partiendo de que a veces Lamentablemente Lo normal es una excepción Este tipo de eventos No habla solo de la naturaleza Tú decías en la presentación Marcabas casi como Una frontera Entre la naturaleza Y el hombre ¿No? El hombre Hablando del hombre Y la mujer ¿Verdad? Claro, claro Es que somos parte De la naturaleza ¿Eh? Somos una unidad No hay una línea verde Y digo verde Por perogrullo ¿No? Que divida un poco El hombre Los pajaritos Y los bosques Somos una unidad ¿No? Y creo que cuando Festivales como Unaturmán O el Figma O tantísimas otras Iniciativas que están Surgiendo cada día Estamos poniendo Sobre la mesa Un tema vital Que es Que es la vida Estos festivales Hablan de la vida No solo de los bosques Y de los pajaritos Hablamos de los derechos humanos Hablamos de lo que está pasando ¿Eh? Con nuestro entorno próximo Y nuestro entorno próximo No siempre es un bosque También es una ciudad Una ciudad donde hay parados Una ciudad donde hay gente ¿Eh? Que está viviendo en condiciones Realmente infrahumanas Una ciudad donde se vive El arte y la cultura Eso también es medio ambiente Y cuando entramos al Al trapo del medio ambiente En su esencia Y evidentemente Acabamos a veces molestando Alguno que otro Claro ¿Eh? Y es ahí cuando Alguno de turno dice Hombre Y en la edición próxima ¿Qué temas van a tocar? ¿No? Y esto supongo Me pasan a usted Las preguntas de la entrevista Joder Qué cosa Exactamente Exactamente Va en la misma línea Por lo tanto a veces Tocamos Como tocamos temas sensibles Es muy normal Que en algún sitio Se levanten ampollas Y es muy normal Que alguno que otro Se dé por aludido Y es muy normal Que alguno que otro Se sienta ofendido Yo lo siento mucho No hago esto Para ofender a nadie Vuelvo a decir Nuestro festival Es un granito más De arena Como tantas iniciativas Que apuestan por la vida Que apuestan por la dignidad No solo del hombre Sino también de los animales Ya Que también tienen sus derechos Lo que pasa es que ellos no hablan Ni no hacen manifestaciones ¿Y hay producción Para mantener 20 años Un festival de cine De la naturaleza? En los comienzos Fue muy difícil Porque Evidentemente Y bueno Y seguramente César Nos va a explicar Ahora le presento Y nos va a fundamentar Mucho más El pie que voy a decir Aquí hay Un camino que abre El maestro Don Félix Rodríguez de la Fuente Y evidentemente A partir de este camino Bueno Se fueron sumando Muchos discípulos Y la producción audiovisual Que tocara el tema De naturaleza Y medio ambiente Y que posteriormente Fue derivando en ecología Y luego se fue incorporando El derecho humano Y etcétera Pero este camino Se abrió con Don Félix En España Y en aquellos tiempos El documental Era hablar De Don Félix Rodríguez de la Fuente Y a partir de aquel tiempo Cuando nosotros comenzamos Anoche hablábamos Con Luis Mi Y con César Habían solo tres cadenas De televisión No había temáticas Y el documental Era un género Que estaba Más bien arrinconado O estigmatizado Para dormir la siesta Y por lo tanto El documental No es para dormir la siesta El documental Es para abrir conciencias Y para mostrarnos Una realidad Es un documento La palabra lo dice en sí misma Ya ¿No? Y a partir de tomar en cuenta De que el cine Es entretenimiento Y el documental Conciencia Podemos fusionar Estas dos vertientes Y decir Hombre Podemos entretener Educando Podemos entretener Sensibilizando Claro pero Ahí también juega mucho El tema del cine Del lenguaje Del documental Del ritmo Del documental Porque ciertamente Como tú acabas de decir Teníamos el documental En la Dolph Para decir que todo el mundo Lo veía Pero para echarse la siesta ¿Pero por qué? O porque lo ponían Una hora soporífera O porque igual El lenguaje del documental El propio ritmo del documental No te invitaba a otra cosa Que a eso Entonces hay que meterle Mucho cine al documental Ahora hay cosas extraordinarias En las que un documental Lo ves y dices Jopi ¿No? También es verdad Sí pero hablemos 25 años atrás El lenguaje era diferente Era muy distinto Los tiempos narrativos Eran muy distintos Eran muy distintos Bueno tú has hablado De la Fundación Félix Rodríguez De la Fuente César Javier Palacios Es el director Del proyecto Life Y más Enarbolar ¿No? ¿Cómo estás? Hola Me he encantado De estar aquí Con ustedes Cuando sonó el teléfono Para traerte ¿Cómo fue esto? Bueno Era fácil traerme a mí Porque yo llevo 20 años Viviendo en la isla de Fuerteventura Porque tengo la grandísima suerte De haber estudiado aquí en La Laguna Haber hecho mi doctorado En esta ciudad fantástica Y porque Tengo también la grandísima suerte De que la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente Ha apostado por mí Ha apostado por mis ideas Y me permite hacer algo Tan maravilloso Y tan novedoso Como es el teletrabajo De tal forma que yo puedo estar Dirigiendo un proyecto internacional Sin moverme de mi pueblecito De 100 habitantes En la isla de Fuerteventura En Casillas del Ángel Claro Así menudo retiro Así me inspiro yo Sinvergüenza Y esto Perdón Esto es fardar Pero la realidad Apoyo la emoción de Luis Bueno Pero eso es ver Eso es ver el mundo bien O sea Eso es estar allí Y decir Oye Se puede controlar Se puede ser medio ambiente desde casa Entonces Se puede comunicar Al final El mundo El mundo Se ha quedado reducido A algo tan pequeño Como puede ser un teléfono móvil Como puede ser unas redes sociales Como puede ser internet O algo tan grande y tan inmenso Como puede ser un teléfono móvil Unas redes sociales O es internet Con lo cual Hoy por hoy La deslocalización Que está destrozando tantísimas economías También nos está permitiendo Tantísimas alegrías Y efectivamente Yo creo que Tiene poco Poco sentido Que estemos hablando De la naturaleza Muchas veces Desde una oficina En el centro de una ciudad De cuatro millones de habitantes Aunque como Como bien decía Claudio Naturaleza es todo Nuestra ciudad En nuestras carreteras Nuestros parques Nuestra casa También es naturaleza Porque Eso lo decía Félix Que no somos extraterrestres Que no vivimos Fuera del planeta Que esta es nuestra casa Nuestra única casa Pero es cierto Que Desde el mismo campo Desde esos sitios Y también desde el espíritu Desde la tranquilidad Que te da esos lugares También puedes tener Una visión Como mucho más Centrada En lo que de verdad Estás intentando Porque cuando hablamos De cultura Y cuando hablamos De medio ambiente Cuando hablamos De educación En el fondo Lo que estamos hablando Es de cambiar el mundo Lo que queremos Es cambiar el mundo Y claro Esa actitud Quizá es la que Está provocando Como se estaba comentando Que haya ciertos Ya no estoy hablando De políticos Ciertos colectivos A los que el cambio Les produce auténtico Vértigo Pero es más cambiar O recolocar las cosas En su sitio Es cambiar Es cambiar El recolocar Es lo que nos han hecho Hasta ahora Que nos han recolocado En sitios además Donde no nos dejan Movernos de la silla Y tú piensas Que además La mayor felicidad De tu vida Puede ser el No moverme más De esta silla Delante de esta mesa En los próximos 40 o 50 años Sí En eso tienen razón Porque yo soy De los que ha dicho En este programa Más de una vez Que se espabilen Que solo trabajan Ustedes para llegar A la edad de la jubilación Y después ¿Qué van a hacer? ¿Vivir allí? ¿Y cuánta gente hay Que llega a los 80 años Y dice un día Ahí va Que no me he dado ni cuenta Que ni me he enterado De que iba a esta fiesta Porque el propio sistema Es una máquina De picar carne ¿Vale? Es una máquina Y árboles Aquellas maquinitas Con las que se hace el chorizo Que lo van metiendo Por un lado Y tal Y luego además Te embuten Te hacen embutido Y claro La pena es esa Que uno llegue a una cierta edad Y diga No me he enterado Y esa máquina de carne Te hace pensar ¿Crees que lo que estás haciendo Está bien? En el sentido de decir Oiga Si sale usted del redil Si se sale usted del carril Pues está usted loco Este es usted un contestatario Un rebelde ¿Por qué? Has hablado de rediles Mira aquí estás rodeado De ovejas negras Y descarriadas Eso es lo que soy De todas formas Me vas a permitir Voy a hacer un recuerdo Especial A Félix Rodríguez de la Fuente Claro Sin buscar ningún paralelismo Por supuesto Pero Félix La gente quizá no lo sabe Pero tenía un encinar Que le regaló su mujer Cerca de Madrid En Guadalajara Y en ese pequeño encinar Que era un bosque e isla Rodeado de campos En la Alcarria De Castilla-La Mancha En el centro de ese pequeño encinar Tenía su casita de madera Y ahí era donde se refugiaba Y donde también Se inspiraba Para inspirarnos a todos A todo un país Si, si Yo, bueno Yo he conocido Ese lugar inolvidable Y además Félix César Y tú lo sabes No solo hablaba de animales Si uno escucha La aventura de la vida Ya que estamos en la radio Y tu querido amigo Eres un amante de la radio La aventura de la vida En Radio Nacional de España Durante un montón de años Félix hablaba De los indígenas Y su amor a la tierra Félix hablaba de política Félix hablaba de religión Félix incorporaba la filosofía Siempre en sus comentarios O sea que esa idea Del amigo de los animales Debe ser poquito a poco renovada Ya lo es Pero hay que recordarlo Porque Félix era un amante Del ser humano Quizá el animal favorito De todos nosotros A mí el zárnica lo primilla Me encanta Y el sapillo pintojo Pero es el homo sapiens En definitiva Trabajamos para las personas Y Félix trabajaba Para los seres humanos Una hormiguita No te cuenta su historia Lo hace a través De nuestros trabajos En televisión En radio En prensa Somos humanos Que hablamos para humanos Y que la gente No nos oiga tanto Que nos escuche Por favor Que nos escuche Y que se ponga las pilas Que este es un tiempo Emocionante y bonito Pues por eso quizá Se llamaba La aventura de la vida La aventura de la vida Porque hablaba de la vida Y yo creo que Como bien decía Hace un momento César ¿No? Ayer bueno He quedado fascinado Por una presentación Que la fundación Ha hecho aquí Dentro del festival Gracias He descubierto Bueno Un horizonte Gracias a esta exposición Magnífica Que César hizo ayer Porque había Hablaba de árboles ¿No? Y si bien La perspectiva Que se le daba al árbol No es la perspectiva Que posiblemente Nosotros a veces También le demos A las personas ¿No? Es decir ¿Cómo vamos a respetar A un árbol Si tampoco respetamos A las personas? ¿No? Y entonces Cuando Don Félix hablaba De la vida Yo creo que hablaba De este conjunto Y si sabemos De alguna manera Recoger ese testigo Y Y poner en valor ¿No? Y no porque hoy Esté de moda Ser verdes ¿No? Y Hablar de las cosas Cotidianas Hablar de las cosas serias Y hablar de la vida Y sin tanto estigma Y sin tanto Protocolo ¿No? Sí En eso En eso estamos ¿Verdad César? Toda nuestra vida Ha sido eso Quizá no se nos Se nos puede Tildar de muchas cosas Pero no de habernos Apuntado esto A última hora Fue Félix Un faro Un faro que nos iluminó A mí de muy chaval Yo supongo que a ti César igualmente Nos iluminó Teníamos algo entre pecho Y espalda Que no sabíamos que era Y ahí estuvo Félix Capitaneando un cambio Un cambio que hoy Todavía está vigoroso Vigente Y que desde luego No sé La presentación de ayer De César Yo se lo he dicho Hace un momento Era sobre todo eso Era muy humana Muy tierna Una ternurita Ayer muy bonito César En cómo planteaba las cosas La fundación Haciendo un trabajo En esta dirección Muy bonito Y recuerdo al abuelo de Saramago Antes de morirse Abrazándose A sus árboles Despidiéndose De sus viejos amigos Él ya no está Ellos seguirán Nos hablabas ayer De miles de años Para muchos árboles Ahí seguirán Nosotros nos iremos Y ellos estarán ¿No? Como notarios De nuestra existencia César Me van a permitir De todas maneras También Comentarles La grandísima emoción Que he sentido En este festival Aquí en La Laguna En Naturman Ayer por la mañana Cuando Se nos ocurrió Que a un colectivo De niños Que venían De varios colegios Más de 200 niños De aquí De estudiantes De secundaria De La Laguna Les pusimos La película Que a todos nosotros De pequeño Nos maravilló Que es Del hombre y la tierra La de Gaspar El buitre sabio Y yo les comenté A los chavales Aquí Félix Está hablando De La Limoche La Limoche Aquí la conocemos Como El guirre Y les conté Las historias De los guirres De nuestra ave Sagrada Para los canarios De cómo Se había extinguido Ya en prácticamente Todas las islas Solo queda en Fuerteventura Y la grandísima emoción Que me llevé Es cuando A todos esos chavales Acostumbrados A sus tablets A sus redes sociales A estar Hiperactivos Y a ser Absolutamente Inmanejados Y cuando empezó a tirar piedras Recuerden ustedes la escena Este pájaro Este buitre Empieza a tirar piedras Para romper el huevo De avestruz Es que La sala se venía abajo Exactamente igual Que se venía a nuestras casas Cuando nosotros Hace 40 años Estábamos viendo Estas mismas escenas Es increíble Pero el mensaje de Félix Sigue vivo Y su manera de narrar Sigue funcionando Eso es Eso es Eso es Perdón No, no, por favor Por eso pienso que son necesarios Estos eventos Como el Naturman Como el Figma Como tantísimos Porque Son una rampa Una lanzadera Para muchísima gente Que está trabajando Y por suerte hoy En la era del digital ¿No? Antes era muy complicado ¿No? Luis Miguel Un equipo en Betacamp Con producción Etcétera Hoy una camarita Hoy los japoneses Han hecho unas cámaras de foto Que grabamos mejor que el cine Es una cosa Un ordenador sirve Para contar historias Nosotros desde el Figma Incentivamos mucho A la gente joven A que el móvil El tablet Además que Puedan chatear Y puedan ligar También sirve para Clarificar su entorno próximo Oye Que he visto el otro día Que me hicieron una demostración De un último modelo De los de la manzanita Que graba 125 frames por segundo Para hacer unos ralentizados Que ya lo hubiera querido cualquiera Es espectacular De todas las formas No olvidemos que Aunque eso Por supuesto Es verdad Son herramientas Que están a nuestra disposición Nunca vamos a poder sustituir El corazón El alma El talento La creatividad La valentía Porque una de las cosas De Félix preciosa Es que él Detectó a una sociedad Que precisaba De que el mensaje Tuviera una cierta altura Félix mezclaba Me he cagado de miedo Hablando del Serengeti Y de los leones Con las segagrópilas Que he recogido esta mañana Mezclaba y lo hacía con naturalidad Y sobre todo Lanzaba un mensaje A la altura suficiente Para que la sociedad Tuviera que estirar el cuello Y recogerlo Entonces estamos hablando De un lenguaje De una narración De un Claro es que tú ves Un documental de Félix Todavía hoy Que es lo que le pasaba A estos chiquillos Y se emocionan Porque está bien contado Bien transmitido Es lo que hay que Claro es que aquí estamos hablando De Es lo que yo llamo La segunda ley De la termodinámica Cuando tú hablas Con un periodista Con un científico Oiga es que si usted Al final trata el texto así Que van a pensar mis colegas No no pero mire Donde va destinado su texto Entonces esa segunda Ley de la termodinámica Es si desde un punto al otro Cuando llega la energía Algo se va a tener que perder Por el camino Para poder llegar A todo el mundo Porque si al final Hacemos un documental Purista Caray lo verá Que lo ve Hay que llegar a la gente Y eso es lo que hizo Félix Eso es lo que quiero decir El famoso eslabón perdido La divulgación científica Claro El eslabón perdido Es eso Conseguir que Que poquitas personas Que saben mucho de algo Lleguen a muchas personas Que saben muy poco Y lo hagan a través De la divulgación científica Félix era capaz de eso Y de mucho más Pero ojo La temática de Félix Fue la naturaleza Si hubiera sido cualquier otra De naturaleza humana La hubiera conseguido Colocar A la misma altura Y al mismo nivel Estaba capacitado Para ello Y lo más importante Creía En lo que decía De todas formas Piensen Quien fue El maestro Quien fueron los maestros De Félix Los maestros de Félix Fueron los pastores De su pueblo En Poza de la Sal En Burgos Que fueron Esos hombres Que eran unos narradores Excepcionales Igual Además eso lo decía Félix Igual que Se narraban las historias En la época del paleolítico Igual que en el neolítico Esos narradores El poder de la palabra Es algo que no debemos olvidar nunca A pesar de que ya tengamos Grandes máquinas Y grandes tecnologías Nunca nada podrá sustituir El poder de la palabra Y el poder de la narración Y ese fue el gran El gran éxito De Félix Como narrador Igual que había aprendido De los pastores Cuando era niño Y se escapaba Bueno no tenía ni clase No iba ni al colegio Pero se iba a aprender Del campo Con los pastores Yo quiero Y perdona Enrique Agradecer a Naturman Antes de que se me olvide Sergio Perdona Sergio Claro sin duda Que haya abierto un hueco Para que nos reunamos Para que nos conozcamos Nos abracemos Y lancemos este tipo de mensajes Con todo el cariño Por ejemplo el abrir un hueco Para el lobo ibérico Que yo esté aquí Para lo que sea Es muy importante Y agradezco a Sergio De verdad esta iniciativa Sé que es hoy en día Muy complicado Sacar adelante Cualquier propuesta Hacerlo con decencia Y con criterio Y en fin Solamente eso Sergio Que lo sepas Dime una cosa Porque se ha quedado colgando Aquí nos ha hablado César De esa experiencia Con los pibes Con los chicos Con el tema del documental De Febi Con los pibes Con los pibes Y hablabas de Cómo trabajas en tu casa Desde el punto Desde Bueno gracias a la conexión a internet Desde el punto de vista telemático Proyecto Life En Arbolar De eso le hablaste A los chicos y chicas De ese proyecto Claro Claro ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué es? Cuéntalo El proyecto Grandes Árboles para la Vida En Arbolar Es un proyecto En el que estoy absolutamente entusiasmado Y la fundación está volcada Ahora mismo Que hemos conseguido Que la Unión Europea Se dé cuenta De que en su protección Del medioambiente Le faltaba una parte fundamental Hasta ahora Había protegido siempre Lo que era La parte de Los hábitats En peligro de extinción Lo que son las especies En peligro de extinción Pero se habían olvidado De los individuos Se habían olvidado De los ejemplares Esos ejemplares Que por sí mismos En el caso de los bosques Esos árboles centenarios Que ellos mismos Son auténticos Pequeños microcosmos Que son refugios De biodiversidad Pero que también Tienen tantas cosas Que contarnos El Drago de Ico De los vinos Es un auténtico monumento Pero es un monumento vivo Y eso es algo Que tenemos que preservar Para que cuando desaparezca Podamos tener Otros muchos sustitutos Y sigamos pensando Que hay un gran patrimonio Que tenemos que proteger Entre todos Que además nos va a permitir Poner en marcha También un turismo Sostenible Y respetuoso Con el entorno Que nos va a permitir Vivir mejor en el campo Todo eso lo puede conseguir Un árbol Pero si talamos el árbol Aunque mantengamos el bosque Hemos perdido Lo más importante Hemos perdido A esos abuelos A esos seres únicos Irrepetibles Los más viejos Que existen Sobre la faz de la tierra Me quedan Cinco minutos De programa Para Para preguntarle Preguntarle a Sergio Preguntarle a Sergio Y preguntarle a Claudio Bueno a Claudio Primero Que me diga Lo que es Figmateca Bueno Y después No sé si estoy viendo Aquí un matrimonio Con Sergio Alguna cosa Bueno Sergio está bien Es un tío guapo Nos hemos hecho una foto Antes Que luego No sé si mi mujer Bueno sé que mi mujer Me está escuchando Es su mujer también A lo mejor Que luego Cuando se vea esta foto No haya males pensamientos Pero no te desvíes Que no hablaba de eso No hablaba de la carne Ha habido química Yo creo que sí Desde que nos conocimos Desde que empezamos a hablar Yo creo que Nos dimos cuenta Que estábamos en la misma sintonía Yo creo que eso sí Porque Figmateca Venga Figmateca Cuando empezamos Bueno yo fundé el Figma Empecé hace 20 años Y en aquel entonces Era VHS Umatic La UBAN Y algún Betacam Para los grandes profesionales Aquel que ya Como el señor Luismi En aquel entonces Que nos presentó Aquel gran reportaje De Vietnam En el segundo festival Ya era en Betacam Porque el señor Navegaba en transatlántico Y desde entonces Bueno yo tuve la iniciativa De crear un archivo Tenemos 4.500 películas Con la idea De generar No solamente Una acumulación de cintas Simplemente Es lo que nos permite Hoy decir ¿Qué se decía hace 20 años Del cambio climático? Generar una memoria ambiental A través de los realizadores Que somos los recolectores ¿No? De todas estas historias Que hablan de la vida Que hablan de la naturaleza Humana Animal Vegetal Y este archivo Que en aquel tiempo Empezó siendo en baja banda Deumatic Y tal Hoy está digitalizado Se ha creado El primer archivo Online De uso Educativo ¿Eh? Llega a todos los colegios De España Gratis Y tenemos Una gran cantidad De documentales Animaciones Cortometrajes Para que un profesor Con un simple tablet O un portátil Conectado a un proyector Pueda proyectar Dentro del aula Figmateca.es ¿Puede ser? Figmateca.es Sí Contenidos Que bueno Evidentemente Lo que decías al principio Este puente Entre Figma Y Naturman Va a generar seguramente Muchísimas sinergias Como dijo en Casa Blanca Puede ser al comienzo Una gran historia de amor A eso me referías Una historia de amor Posiblemente Como la que cada uno viva Y entonces El pasito que queremos dar Con Naturman Es en esta línea De que Figmateca también Entre las islas A través de Naturman Y que Naturman pueda estar En noviembre en Figma Y ir tejiendo Ir tejiendo Porque Si no sumamos Sí La cosa Como dijiste tú al principio No cambia Pues que lo que el documental Ha unido Que no lo sepa del hombre Ahí está Está escasado Nos queda Este sábado y mañana Nos queda el día de hoy Nos queda mañana también Hoy tenemos la gala de clausura Que nos vamos a entregar Esos galardones Que van a recibir El trabajo que hemos visto Durante toda esta semana Pero me gustaría Antes de que se acabara el programa Darles las gracias a los tres A ti por supuesto Enrique Por estar con nosotros en Naturman Y por supuesto a Claudio Labria Como presidente del Figma Por confiar Por creer en nosotros En Naturman Que estamos dando Nuestros primeros pasitos Somos todavía Muy imberbes Muy jóvenes Y por confiar en nosotros Y creer en este proyecto Por supuesto a Luis Miguel Que ha querido estar con nosotros Ya lo quise traer el año pasado Ya lo sabe Al hierro Pero no cuadramos Al final Y fue una pena Porque me apetecía mucho Que estuviera también en el hierro Muchas gracias Gracias Y por supuesto también A la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente Que está representada En César Palacios Porque desde que hablamos con ellos Desde el principio Les ilusionó muchísimo El hecho de poder recibir Ese galardo de homenaje Sé que César lo ha pasado muy bien En el tiempo que ha estado aquí Que le encantó El encuentro que tuvo ayer Con los niños Con más de 200 niños En la sala Viendo documental de Félix Rodríguez de la Fuente Sí, sí, nos ha contado Lo fue tuiteando Y anoche cuando estuvimos En la Mesa de Mota Viendo esa proyección al aire libre Con casi 200 personas Y que bueno Pues se quedó entusiasmado También esa oportunidad Les quiero dar las gracias a los tres Porque desde luego La manera de crecer también Es arropándonos Y ayudándonos Para poder seguir creciendo De esa manera Fíjate que Muy brevemente Enrique Gracias Sergio Por invitarnos Para mí es un gustazo Estar aquí Porque Bueno Además De que vamos a disfrutar De cine De lo que nos gusta Me ha permitido encontrarme Bueno Con César Que no lo conocía Y que ya hemos tejido cosas Para llevar Parte de lo que se ha hecho aquí A Barcelona Por eso son tan necesarios Estos eventos Y hay que apoyarlos Y la gente tiene que asistir Y participar masivamente Y encontrarme con Luis Mie Que hacía Bueno Un mogollón de años Que no nos veíamos Es Pues fácilmente 30 años Bueno No sé Qué loco Qué loco es esto Estás terrible Hombre no La última vez que nos vimos Fue en el 94 o 95 Bueno no está mal Tampoco Pero se mantiene guapo Bueno pues Cabrera Cabrera Gracias Muchísimas gracias a ti Enrique Un abrazo Un placer Enrique Y enhorabuena por esta César Javier Ahora tenemos que hablar Micrófono cerrado Para que veas Cómo se pueden hacer las cosas Desde el mismo centro Donde está Donde está viviendo el lobo La radio Monamur Qué bonita Qué bonita Es esa Javier Gracias Un abrazo a la fundación Muchas gracias Gracias Señoras y señores Este programa ha sido Este programa o este podcast Según como los Donde lo escuchen ustedes Como lo escuchen ustedes Ha sido otro más De otra mirada Estuvo Miguel Ángel Alonso En el contador técnico Y este que les habla Todavía ahora Se llama Andeca Hernández Viva la radio Viva la franqueza Viva la honestidad Y viva la resistencia Caramba Viva la franqueza